Así que, bueno, bienvenido. Mi nombre es Alfonso Ventura. Estoy llamándote desde la ciudad de Arlington, Texas. Y básicamente, bueno, yo conocí esta compañía en México. Yo soy originario de San Luis Potosí. Estudié mi carrera de ingeniería y después de aquí, pues empecé a buscar un trabajo. Y bueno, la verdad es que conseguí trabajo, pero no me pagaban bien. Así que decidí buscarme otra oportunidad. Y me presentaba a la compañía de Herbalife a través de una reunión de oportunidad. Me interesó el negocio, me interesaron los productos y decidí probarlo al principio. Pues yo no creía que esto funcionara, pero me di esa oportunidad. Y bueno, yo tuve la oportunidad también de ir a un entrenamiento que es muy importante todos los entrenamientos. Conocí al señor Mark Hughes. Aquí tenemos esa fotografía. Y la verdad que es increíble poder estar con él, conocer todas sus historias. Y no solamente eso, sino la oportunidad, número uno, pues de comprobar que el producto funciona. Porque esto es, este negocio de Herbalife funciona si tú te tomas el producto. Si no te lo tomas, pues difícilmente puedes compartir la oportunidad. Y de ahí, pues, esto es mi parte, lo que yo uso siempre. Este es mi tabletero, siempre me tomo el producto enfrente de la gente, tres o cuatro veces al día. Mi producto, también los productos de cuidado personal. Y yo tuve, al principio, pues obviamente más energía. Hoy en día estamos en un proceso de transformación. Y pues he aumentado mucho más mi masa muscular. Me gusta jugar soccer. Y pues todavía hacemos la actividad. Así que, pues, es un gran resultado. No solamente ellos, sino que una de las filosofías del señor Jim Brown. Él dice que para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. Y que trabajemos más duro en nosotros mismos. Aquí tenemos al señor Jim Brown. Una persona, un filósofo de negocios. Que realmente tiene mucha razón en esta parte. De que nosotros, el mundo está allá afuera. Pero nosotros podemos hacer una gran diferencia. Y también conocí al doctor Eduardo Salazar. Que él dice que la gente pobre solamente trabaja en lo que le gusta. Y que la gente de éxito trabaja en lo que le conviene. Dice, la gente pobre primero gasta. Y si le sobra, ahorra. La gente de éxito primero ahorra. Y si le sobra, gasta. Son filosofías que uno va aprendiendo en la vida. Y bueno, yo conocimos el negocio en México. Pero por el sistema que tiene la empresa, decidimos venir acá a los Estados Unidos. Y cuando llegamos, rentamos un apartamento. Prácticamente, pues, dormíamos en el suelo. No teníamos dónde comer. Eran las mesas. La mesa que usábamos era mesas de cartón. Las cajas de Herbalife. Y de estar aquí en esta situación, pues, hoy en día vivimos en una casa muy espectacular. Dentro de una zona exclusiva de la ciudad. Y, pues, obviamente, es un estilo de vida totalmente diferente. Aquí tenemos una alberca exclusiva dentro de la comunidad. Y aparte de ahí, pues, obviamente, hemos podido viajar a otros lugares. Mis primeras vacaciones fueron a Puerto Rico. Yo en mi vida pensé que iba a conocer esa isla de la Isla del Encanto. Y de ahí, pues, obviamente, hemos ido a otras vacaciones como en Hawái. Hemos estado como a unas 10 ocasiones. Acabamos de venir de Disney acá en Orlando, Florida. Mi papá, a la edad de los 82 años, conoció a este personaje de Mickey Mouse. Y, pues, la verdad que es increíble poder tener ese estilo de vida. Uno de mis sueños fue conocer Nueva York. Así que tuvimos esa oportunidad de estar ahí también en la Estatua de la Libertad, en Manhattan. Y, pues, bueno, eso es algo que mucho es en el negocio. Es enfocarte en el cierre de mes, que es prácticamente todo el mes de octubre. Reclutamiento con patrocinio y calificar a la mayor cantidad de gente a las promociones. Dice aquí, enfócate en llevar a la mayor cantidad de gente al fin de semana de herazgo, que lo tenemos ahora en octubre. Y la extravaganza que va a ser en Minneapolis el siguiente año, en julio. Y entender el plan de mercado y el uso de las promociones para tener una excelente cierre de mes. Esto es lo que nosotros, o por lo menos yo, lo que hago es entender las promociones que hay cada mes. Ahorita vamos a hablar de ello. Y, bueno, las extravaganzas y los eventos son precisamente para que conozcas a los científicos, a los doctores, a los grandes líderes que hay dentro de la compañía. Porque eso te hace una, te da una visión más grande de lo que es realmente esta compañía. Conocí también a Jonathan Rodríguez, que es un gran líder, miembro del Club del Chairman de Puerto Rico, con una gran historia. Después de que pasaron los huracanes allá y que no tenían luz y que no tenían realmente muchas opciones de hacer negocio, él levantó esa ciudad de Puerto Rico y obviamente hizo un gran cambio. No solamente ahí, también si tú eres una persona nuevecita, pues el primer paso que necesitas es inscribirte a la compañía. Y tú recibes un paquete internacional de negocios, ya sea que estés aquí en México o en otro país. Cada país tiene su propio kit de registro. Hoy en día en Estados Unidos tenemos el paquete de negocios internacional que sería para hacer negocio. Y el otro que es un asociado preferente, que es un cliente con descuento. Hay gente que no quiere hacer el negocio, pues simplemente lo invitas a que sea parte del consumo del producto. Y la primer parte, pues es eso, que tú uses el producto para que tú realmente veas la diferencia o qué se siente tomar el producto. Y yo siempre lo hago, tomarme el producto enfrente de la gente para darle seguridad a la gente. Y segundo, que yo uso el producto. La otra es empezar a conseguir una base de clientes, porque esa es la forma de ganar dinero. La segunda es conseguir asociados preferentes, que son clientes con descuento. Y algunos de ellos van a ser distribuidores, los vas a invitar a hacerse distribuidores con el objetivo de llegar a supervisor. ¿Verdad? Porque ese es el plan de mercado que hay aquí en la compañía. Entonces, dice aquí, ¿cómo consigues clientes? Bueno, pues, conocí a Raquel Cortés, una gran líder dentro de lo que es el negocio Herbalay. Ha sido número uno del mundo por varios años. Y ella dice que nosotros hablemos con 10 personas del producto y 10 personas del negocio diferentes diariamente en planes de 90 días. Es decir, ahorita estamos en el último trimestre del año, que viene siendo octubre, noviembre y diciembre. Y si nosotros nos enfocamos en trabajar intensamente, se llama la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos bien estos tres meses, ustedes saben cuáles son los propósitos de año nuevo de la gente. Es bajar de peso y ganar más dinero. Entonces, vamos a tener un mercado, pero no vas a hablar con la gente a principios de enero. Es ahorita empezar a ser la mayor cantidad de gente posible en tu círculo de influencia porque vienen fechas importantes, como es el Día de los Muertos aquí. Y la segunda viene el Thanksgiving, donde todo mundo se junta. Y también vienen las épocas de Navidad. Entonces, ahí tenemos un gran potencial de abarcar mucha gente a través de que la gente use los productos. Así que dice ella, ganarás más en Herbalife en cinco años que en un trabajo, porque no es el dinero, sino en la persona en la que tú te conviertes. ¿Y cómo hacemos el negocio? Bueno, definitivamente, si tú estás aquí para ganar dinero, se necesita que tengamos un mínimo de 20 clientes, sea que tengas un club de nutrición, o sea que uses redes sociales o retos de pérdida de peso, los maratones, la herramienta que tú tengas. De hecho, Herbalife tiene muchas formas de hacer el negocio y hoy en día hay más cada día. Entonces, pero el objetivo es que tengamos 20 clientes contentos para que podamos tener referidos. Y esto es, en el caso mío, por ejemplo, al principio, pues yo me daba miedo hablar con la gente. Y después, bueno, empecé a ver que sí, hablando con la gente, pues te encontrabas a alguien que sí quería los productos. Entonces, cuando tienes una persona de cada 10 personas en promedio, una te va a comprar el producto. Entonces, si hablas con 20, pues vas a tener dos clientes y así sucesivamente. Lo puedes hacer a través de tu círculo de influencia, la gente que tú conoces. Y el objetivo es calificar a supervisor. En Estados Unidos se llama supervisor. En otros países, bueno, en México se llama mayorista. Y así en otros lugares también. Pero es hacer un volumen de aproximadamente, en Estados Unidos son 2.000 puntos. En otros países son 4.000 puntos de volumen. Pero hoy nos vamos a enfocar aquí en los Estados Unidos. Ahora, dice aquí, tu posición determina tus áreas de ganancia potenciales. Por ejemplo, tenemos que si tú eres un distribuidor ahorita o tienes tu paquete de negocios internacional, entonces empiezas con el 25% de descuento. Todo el mundo empezamos con ese descuento. Consultor mayor sea el 35%, productor calificado el 42% y supervisor sería el 50%. Ahora, si tienes distribuidores o asociados preferentes, pues como consultor empiezas a ganar un 10%, como productor calificado de un 7% a un 17% y como supervisor, pues del 8% al 25%. Como supervisor tenemos la oportunidad de ganar regalías, de ganar bonos de producción y ahorita tenemos vacaciones. Ahora, ¿cómo es que ganas dinero? Bueno, si tú eres distribuidor, te puedes ganar 25 dólares de cada 100 dólares que tú vendas. Si tienes un cliente, le vendes 100 dólares, pues si estás como distribuidor, te ganas 25, puede ser 35, 42 o hasta el 50%. Ahora, yo siempre le digo, bueno, si empiezas el negocio, la mejor forma de que tú avances rápido es haciendo una compra de mil puntos y la compañía te va a dar el 42% de descuento. Ahora, si le digo a la gente, bueno, es como si tú tuvieras un puesto de tacos de barbacoa, ¿no? Vas a decir, yo voy a vender los tacos y no le vas a decir, si el cliente viene y te dice, me da una orden de tacos, tú no le vas a decir, espéreme, déjeme ir a matar la res, luego la cocino, luego preparo los ingredientes y luego ya vengo y le doy sus tacos. Aquí es exactamente lo mismo. Si tú tienes el producto, tienes el poder de que lo puedes vender en el momento. Pero si no vas a decir, no, pues espéreme, déjeme ir al centro de ventas, déjeme ir a recoger el producto y luego se lo trago, la gente se enfría y al rato se gastó el dinero en otra cosa y ya no te compró el producto. Entonces, yo siempre le recomiendo es tener tu inventario y no solamente de eso, sino que tu inventario lo vayas incrementando con un 10% de ahorro para que tu inventario suba cada mes. Ok, ahora, ¿cómo haces básicamente el círculo del éxito en Herbalife? Aquí nos pagan por dos cosas. Número uno, porque recomendemos el producto. ¿Con quién? Con la gente que tú conoces o inclusive hasta desconocidos. Segundo, conseguir personas que recomienden el producto, que aquí viene la duplicación del negocio y puedes hacer un negocio mucho más grande, un negocio internacional. Y el objetivo es tener clientes con resultados. Eso se llama darle un seguimiento al cliente. Es decir, los clientes a veces tú les hablas o les dices las instrucciones y no entienden cómo tomar el producto. Entonces, yo lo que hago es siempre trato de mostrarle que a la gente se toma el producto y que me diga cómo se lo está preparando, cómo se siente, qué resultados, qué dudas tiene, si le dio más hambre, etcétera, etcétera. Para eso vamos a tener, si tienes un cliente con resultados, ese cliente te va a hacer un cliente permanente y te va a recomendar más personas. Y es un potencial de ser un distribuidor y también un posible supervisor, de tal manera que tu negocio vaya creciendo. Y para eso están los fines de semana de liderazgo, porque hoy en día, anteriormente, para ir a un fin de semana de liderazgo, necesitábamos calificar como supervisores. Y ahorita, cualquier distribuidor que compre su boleto puede asistir al fin de semana del liderazgo que va a ser en diferentes ciudades. Aquí va a ser en la ciudad de Houston en este mes de octubre. Ahora, algo que es bien importante es aprender acerca de los productos y no solamente eso, sino del negocio. Herbalife desarrolló esta aplicación que se llama HN Grow, que te recomiendo, descarga la aplicación hoy mismo, si tienes en iPhone o tienes en Google Play y descarga la aplicación. Y aquí viene todo el material que nosotros necesitamos. De hecho, hay exámenes para que tú recibas tus certificados y vamos aprendiendo. De hecho, las clases que tiene la doctora a través de Javier los días lunes, hay entrenamiento de esto y él nos va llevando de la mano, nos dice, abre tu aplicación, ponle aquí, dale aquí, hace preguntas en vivo y a todo color. Y eso es una gran ayuda porque siempre vamos a aprender cosas nuevas. La otra es el catálogo de productos, que Herbalife lo tiene en México y en otros países también lo tiene. Simplemente descarga la aplicación, ya vienen actualizados y eso lo puedes enviar a todos tus círculos de influencia y eso te puede dar un cliente. La otra es lo que es el libro del e-book o libro digital, donde habla acerca del negocio, cómo desarrollarlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo, cómo dar un seguimiento, todo lo que es el plan de mercado. Y ahora en día hay algunos videos, muchos videos de los productos. Entonces, estos videos tú los puedes compartir. De hecho, yo se los comparto dependiendo de lo que necesita el cliente y le comparto estos pequeños videos. Son de dos o tres minutitos y eso nos ayuda a tener una presentación más profesional. Además del catálogo de productos, tenemos estos, los podcasts que son entrenamientos. También tenemos de la doctora y de otros líderes. El magazine, el planificador de rendimiento. Esta página, si tú la ves, Herbalife 24, nos ayuda mucho a través de lo que es los productos, el e-book, la oportunidad de negocio, el libro digital, los videos y cómo invitar a una reunión de oportunidad. Aparte, el calendario de capacitación y un plan de comidas para un objetivo específico. O sea que Herbalife nos tiene toda la herramienta que nosotros necesitamos para crecer nuestro negocio. Y aquí en los Estados Unidos hay algo que se llama venta dada, venta documentada. Si nosotros no documentamos la venta, no nos sirven los puntos de volumen. Igualmente en México hay una forma de que puedas calificar a supervisor o mayorista con tan solo 2.000 puntos. Lo importante es documentar todos los días en los Estados Unidos y aparte vamos a explicar cómo llegar a supervisor aquí. Ahora, igual pasa en otros países. Entonces, si tú eres un distribuidor al 25% ahorita, compraste tu paquete de negocio, el objetivo es calificar al 50%. Y si tú patrocinaste a alguien, pues el objetivo es desarrollar más supervisores. Entonces, el primer paso puedes hacer 500 puntos y te dan el 35%. Si llegas al 42% se llama productor calificado y es una compra de 1.000 puntos de volumen. Y para llegar a supervisor acumulas 2.000 puntos en uno o dos meses o puedes acumular 4.000 puntos en 3 a 12 meses. Esa sería la segunda forma. Ahorita nos vamos a enfocar en la de los 2.000 puntos. Cómo convertirte en supervisor en un solo mes. En este mes estamos arrancando el mes de octubre. Entonces, mi consejo sería ponerte como meta, calificar a supervisor con este plan que te voy a decir. Número uno, recuerda que son 2.000 puntos de volumen. Entonces, tú puedes comprar 1.000 puntos ahorita, ¿verdad? Puedes comprar 1.000 puntos ahorita y lo que haces es ponerse a venderlos, documentarlos y volverlos a comprar, volverlos a reinvertir, ¿verdad? Vamos a poner aquí ese dibujito de cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si tú eres aquí, entonces yo te recomiendo que compres 1.000 puntos de volumen y te van a dar el 42%. Esto es aproximadamente una inversión como de 1.000 dólares y te van a dar ese 42% de descuento, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a ponernos a vender ese producto. Estos 1.000 puntos los vas a vender. Puedes hacer una reunión a través de tu patrocinador, un club de nutrición. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes apoyarte con tu patrocinador para que te ayude a mover estos 1.000 puntos de volumen. Ahora, una vez que los vendes, bueno, obviamente cada vez que hagas una venta, recuerda que hay que documentar la venta. Necesitas el recibo electrónico, o sea, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico o dirección postal para que ese recibo te cuente como puntos de volumen documentado. Y te vas a obtener ese 42%. Entonces, vas a recuperar lo que invertiste más aproximadamente 420 dólares de ganancia. El siguiente paso es que los vuelvas a reinvertir y antes de que se termine el mes, los documentes. Y con eso, pues tú calificas a supervisor que sería el 50% de descuento. ¿Ok? Entonces, espero que hasta ahí se entienda. Pero hay una segunda forma que viene siendo calificar en línea. ¿Sí? No solamente eso, sino que tú puedes calificar con otras personas. Por eso se llama calificar en cascada, ¿verdad? Donde, déjame poner esto aquí, donde tú puedes invitar a otra persona, es decir, tú eres distribuidor aquí, compras mil puntos de volumen e invitas a una persona que se quiera meter al negocio, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le gustan los negocios. Ahorita todo el mundo está buscando un dinero extra. Entonces, tú lo invitas aquí, a quien conoces que quiera ganarse un dinerito extra. Y si tú lo invitas al negocio, entonces, aquí hay una oportunidad, una gran oportunidad de que Herbalife te da la oportunidad que si son dos personas, sumas los dos mil puntos y mil puntos más, aquí serían tres mil puntos de volumen. Entonces, es injusto que a lo mejor tú haces mil puntos aquí y el de abajo hace dos mil puntos. La persona que tú invitaste haga los dos mil. Entonces, mejor sumamos los dos cantidades, que serían tres mil puntos, y lo dividimos entre dos personas. Esto viene siendo que cada uno puede comprar mil quinientos puntos aquí y el distribuidor A y el distribuidor B también mil quinientos puntos. Y los dos se van a calificar a supervisores al cincuenta por cien. ¿Ok? Póngale atención aquí porque de aquí voy a hablar los otros, las otras calificaciones. Entonces, vuelvo a repetir. Tú estás aquí, compras mil puntos e invitas a una persona a que se ingrese a la compañía. Lo invitas a la reunión de mañana, que va a ser virtual a las doce de a las tres de la tarde. Lo invitas para que escuche la presentación del negocio, de cómo se hace. Y de ahí, entonces, esta persona se interesa, explicas con la ayuda de tu patrocinador y explicas también cómo es que puede hacer el negocio. Entonces, si lo invitas y él compra mil puntos y tú mil puntos, ya son dos mil. La compañía pide en total tres mil. Entonces, simplemente 500 puntos más antes de que se termine este mes de octubre y los dos califican al cincuenta por cien. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo de tres personas. ¿Cómo sería con tres personas? Viene siendo exactamente lo mismo. Ahorita lo voy a poner para que ustedes se den cuenta que baja el... Los puntos de volumen son menos cuando tienes a tres personas. Vamos a ver ese ejemplo. Aquí tenemos a tres personas. Tú compras mil puntos. El de abajo compra mil puntos. Y el tercero son dos mil puntos. Siempre el de abajo va a tener dos mil puntos. Entonces, tú sumas mil, mil y dos mil. Te da un total de cuatro mil puntos de volumen. Lo divides entre tres personas. Y aproximadamente cada uno de ellos va a comprar trescientos... Mil trescientos treinta y tres puntos cada uno. Y los tres van a calificarse a supervisores. Aquí tenemos mil trescientos treinta y tres puntos cada uno. Porque suman los cuatro mil, los divides entre tres personas. Y son mil trescientos treinta y tres. Bueno, ahí disculpen los números. Y los tres, obviamente los tres van a calificarse al cincuenta por ciento de descuento. Todo tiene que suceder en este mes de octubre para que te cuenten los puntos de volumen. ¿Ok? Y así sucesivamente, puedes tener tres personas, puedes tener cuatro personas, cinco personas, los que tú puedas ingresar a la compañía. Y se llama construir tu negocio en profundidad. Y eso permite que hagas un crecimiento acelerado. Ahí está A, B, C, D. Puedes tener cuatro. Todos van a ser mil puntos el de arriba. Y el de abajo tiene dos mil puntos. Y todos califican. ¿Ok? Serían, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, y o hasta seis, siete, o más personas. ¿Ok? Ahí está un ejemplo de seis personas. Y el de abajo siempre va a tener dos mil. Esos últimos dos mil puntos se dividen entre las seis personas. ¿Ok? Ahora, una vez que llegas a supervisor, pues muchas felicidades. Hay grandes cosas. Porque tienes más ventajas. Ganas más dinero. Y después sigue ser supervisor activo. Eso sí, eso lo logras teniendo dos mil quinientos puntos de volumen documentados. Logrados consistentemente durante tres meses consecutivos. Y hay una promoción en este mes del último trimestre, que ahorita voy a hablar de ello. Los supervisores somos elegibles para ganar ganancias potenciales de lo que son ventas al cliente, al mayoreo, y también lo que son regalías. Porque cuando tú patrocinas a supervisores y ellos hacen volumen, entonces la compañía te paga el cinco por ciento de regalías de cada uno de los supervisores que tienes en tu organización. Y eso va haciendo un crecimiento. Posteriormente dice aquí, estoy en equipo de supervisores. Dice, para ganar regalías necesitas construir un equipo de supervisores debajo de ti. No todos los distribuidores llegan a ser supervisores. Se requiere tiempo, trabajo, consistencia, habilidad y dedicación para poder hacerlo. Entonces, te felicito porque tú estás, tu tiempo lo estás invirtiendo en aprender más. Hay que trabajar porque hay que hablar con la gente. Hay que ser consistentemente. Hay que desarrollar habilidades. A mí me falta todavía muchas habilidades que desarrollar. Y obviamente dedicarte al cien por ciento. Ser apasionado. Y eso te lo va a dar los los eventos porque son eventos que son inspiradores. Y luego tenemos la calificación del equipo mundo, que eso lo logras con dos mil quinientos puntos por cuatro meses. O puedes hacer diez mil en un mes y lograr quinientos puntos de realidades en un solo mes. Hoy en día hay un bono que se llama el bono del uno por ciento. Si tú calificas al equipo del mundo para cobrar ese bono de adicional. Y también lo que es el equipo del mundo activo, que eso sigue la calificación todo el tiempo. Nosotros tenemos que calificar cada año y obtener ese reconocimiento, este broche o este pin de reconocimiento del equipo del mundo activo, que para mí estas personas que obtenemos este pin son personas que estamos haciendo el negocio seriamente. Y el siguiente nivel, pues es el equipo del get, que viene siendo mil puntos de regalías por tres meses consecutivos. Aquí te dan el bono del dos por ciento. Cuando llegas a get quinientos te dan tu reconocimiento. Esto lo logras teniendo un ingreso de alrededor de cincuenta mil puntos de regalías. Para equipo millonario son ochenta mil puntos de regalías o entre tus tres niveles. De supervisores te dan el cuatro por ciento de bono. Luego millonario siete mil quinientos. Eso lo logras con ciento cincuenta mil puntos. Y el equipo de presidente que es doscientos mil puntos de regalías. Y eso lo logras. Te dan el seis por ciento de bono adicional. Así que estamos en esta carrera de Herbalife. Y además hay otros niveles que se llama el club del chairman y círculo del fundador. Que hay mucho trabajo que hacer todavía en los próximos meses y los próximos años. Aquí tenemos el plan de mercado, ventas y mercadeo de cómo desarrollar. Todos empezamos aquí como distribuidores. Y vamos subiendo a consultor, productor calificado, supervisor. Y de aquí en adelante sigue supervisor activo, equipo mundo. Y ahí vas subiendo la escalerita. Entonces, ¿en qué nivel estás? ¿En qué escalera del éxito estás tú? Oye, ¿cuál es tu siguiente paso para avanzar en la escalera del éxito de Herbalife? Así que la declaración ahí está. La compensación bruta de Herbalife. Y obviamente el objetivo es llevar la mayor cantidad de gente al fin de semana. El liderazgo que va a ser en octubre. Y puedes patrocinar en Orlando. Puedes patrocinar en Chicago, en Los Ángeles. A quien conoces en esas ciudades. Y obviamente la extravanza que va a ser en Minneapolis el siguiente año, en el julio 2024. Entonces, hay promociones que ahorita tenemos la promoción del cumpleaños. Si tú estás cumpliendo años, seas asociado preferente o seas un distribuidor. La compañía te da esta botella simplemente haciendo una compra de 50 puntos de volumen de consumo personal para un distribuidor. Y 50 puntos para los asociados preferentes en una sola compra. Luego tenemos cómo saber cuántos puntos de recompensa tienen tus asociados preferentes. Si ya tienes, puedes tener este link y puedes tener todo acceso a todos tus asociados preferentes que pueden canjear regalos. Estos son regalos que la compañía da para los que están comprando productos. Y hoy en día hay una súper promoción. Si eres un supervisor, puedes ganarte las escapadas del año 2024. Haciendo un volumen de 80 mil y te van a dar 400 dólares en efectivo. Te dan dos noches de alojamiento, paquete de registros, etc. Y luego tenemos el de 90 mil que te dan 550 y el de 100 mil puntos en todo el año. Te da 750 dólares más todas las noches de alojamiento, registro. Y hay un entramiento con miembros del Club del Chairman por dos horas. Y además se acaba de anunciar una promoción especial para si el equipo de presidente que califique más supervisores a estas escapadas va a poder asistir también a ese evento. Entonces, tenemos mucho tiempo todavía. Obviamente, descarga la aplicación. Y bueno, esta es una fotografía que yo tomé de calificar al VIP del fin de semana de liderazgo. De hecho, ya estamos calificados al VIP de este mes de octubre, donde te tratan con asiento especial, comida especial. Puedes preguntar a los líderes que van a estar, a los invitados especiales de ese evento del fin de semana de liderazgo. Y realmente conoces todos los distribuidores de toda esta zona. Es donde yo hago amigos y yo puedo preguntar cosas que yo no sé. Aprendo de todos ellos porque en cada mesa que tú te sientas, pues preguntas cosas que a veces o te enteras de cosas que la gente está haciendo y así desarrolla uno mucho más habilidades. Así que te invito a que estés aquí y va a estar María Engarza. También es una nutrióloga y tuve la oportunidad de tomarme esa fotografía con ella. También con la doctora Rocío Medina y muchas más. Así que les deseo los mejores éxitos en su negocio. Y obviamente en su vida personal. La perseverancia es la clave del éxito.